¡Didem! ¡Didem, espera! No seas ridícula No soy para nada ridícula Está en tu sangre, actúa sin pensarlo Mira lo que has hecho, no seas estúpida Sí, soy estúpida, querido Y la cosa más estúpida que hice fue casarme contigo Podemos conversar de nuestros problemas y resolverlos Piénsalo, hablemos No hay nada de qué hablar, Berk Esto se acabó, adiós Didem, solo necesito tiempo Quiero que me apoyes, eso es todo Debes estar de mi lado Y no discutir conmigo todo el tiempo Me estás poniendo en aprietos